Un periodista fue asesinado en su apartamento en Santa Mónica, aquí en Caracas. Según vecinos, el hombre fue hallado con varias heridas de arma blanca y quemaduras. Euclides Sotillo con la información. Él, bueno, sí, era periodista. Él cubría la parte, sí, política, económica. En el conjunto residencial Pollux, en la avenida Francisco Lazo Martí de Santa Mónica, ocurrió el crimen de Eduardo Flores, de 52 años. A llegados cuentan que pasadas las 12 del mediodía se registró una humareda en este apartamento, donde vivía el columnista junto a sus padres, por lo que alertaron a los bomberos sobre la emergencia y al irrumpir en la vivienda, fue hallado el cuerpo sin vida con varias puñaladas y considerables quemaduras. También fue despojado de sus pertenencias y el vehículo fue robado. Hoy está, mañana no sabe, con tanta inseguridad y lamentablemente uno no... uno a veces como que tendría que, tuviese que buscar mejor las amistades. Digo yo, no digo que él anduiese con gente extraña, porque no lo sé, pero sí, este, lamentablemente, bueno, el AMPA, una vez más haciendo de la suya en el país. El crimen conmocionó a los habitantes de Santa Mónica. Denuncian que después de las 7 de la noche viven en un toque de queda. En los últimos meses los robos a residencias y los secuestros express se han intensificado. Entraron en mi edificio y robaron entre 5 hombres armados con armas largas. Se llevaron todo y no podíamos hacer nada porque nos apuntaban a los apartamentos. Se pudo conocer que Eduardo Flores era soltero y el menor de 4 hermanos, mientras vecinos denuncian que recientemente delincuentes con armas largas han ingresado a residencias de la zona en búsqueda de dólares, euros y oro. En Santa Mónica, Euclides Sotillo, Noticiero, Una Visión.